Esta misma tarde de sábado, como ya lo mencionaba nuestro compañero Jesús Castro, se diera a conocer una rueda de prensa en la que se iban a dar más detalles sobre este primer caso ya confirmado de viruela del mono aquí en Saltillo. La Secretaría de Salud pues reporta que se montó este cerco sanitario alrededor de esta persona que dio positivo a esta enfermedad, la cual tiene síntomas muy claros, fáciles hasta cierto punto de identificar cuáles son estos síntomas, cuáles son estas señales de que alguien pudiera estar afectado por este virus. Bueno, aquí le tenemos esta gráfica en la que se detallan algunos de los síntomas de la viruela símica o viruela del mono. Algunos de los síntomas identificados hasta ahora son dolor de cabeza, dolor intenso de cabeza, fiebre y escalofríos, dolor muscular y de articulaciones. También la más evidente seña de que pudiera usted en caso de presentarlo, alguno de estos síntomas pudiera estar afectado por este virus, es la erupción o estas pústulas en la piel, estas llagas que aparecen en diversas zonas del cuerpo, en los brazos, en la espalda, en la cara, incluso dentro de la boca, también en el área genital, ganglios linfáticos inflamados y también un marcado agotamiento. ¿Cómo se propaga este virus? Ya las autoridades, incluso sanitarias a nivel mundial, han dicho que esta viruela del mono o viruela símica es mucho más compleja o más difícil de que se haga fácilmente transmisible debido a que se tiene que tener un contacto muy estrecho con la persona infectada, incluso tocando la ropa, sábanas o toallas de una persona afectada por este virus. También uno se puede contagiar tocando las ampollas o las costras en la piel infectada que al igual que otros casos, por ejemplo, de sarampión y de otras enfermedades que también causan ampollas, es justamente en esta etapa cuando uno presenta estas ampollas en la piel la más peligrosa para contagiar a otras personas también a través de tos y estornudos de una persona infectada. De ahí la necesidad de seguir utilizando el cubrebocas que ya todo el mundo, muchas personas, pues dan por sentado que ya no hay COVID-19, ya la quinta oleada va de salida, muchas personas ya se quitaron el cubrebocas en espacios cerrados, incluso en espacios abiertos con muchas personas. Hay que seguir utilizando el cubrebocas ahora para protegernos de este nuevo virus. También con contacto directo con los fluidos corporales como en los que se dan en las relaciones sexuales, se ha hablado mucho que esta viruela del mono es exclusivamente transmitida por personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo género. Esto es un estigma que la Organización Mundial de la Salud ha solicitado eliminar debido a que cualquier persona sin diferencia de preferencias sexuales puede estar expuesta a este virus, incluso niños. Hay casos de niños que han sido infectados con la viruela símica. Muchas personas piensan que solamente se da entre la población LGBTIQ+. No es así. Sí, los números nos dicen que la mayoría de estos casos se dan o se han presentado, hasta un 88, 90% de los casos en el mundo se ha presentado en personas de esta comunidad. Sin embargo, no es exclusiva de este grupo de la sociedad. Cualquiera podemos estar expuestos a este virus. Hay que protegernos, hay que usar el cubrebocas y evitar tener contacto directo con alguna persona que sepamos tenga alguno de estos síntomas, que cabe hacer la aclaración, tardan hasta 21 días en aparecer, en hacerse presentes. Entonces, pues, seguir manteniendo las medidas sanitarias.